hola y bienvenidos a los huetes de marty hoy les tengo este increíble double feature unboxing acá a estos dos personajes de la saga de star wars estos son personajes que yo creo que para la gente son considerados uno de los personajes más odiados de toda la saga de toda la franquicia pero a mí para mí no para mí no me parece muy inofensivos sobre todo rey a mí sí me gusta rey y esta versión de rey el dark rey está bien chévere desde el trailer no hubo nada en la película casi nada pero igual el diseño está bien chévere y acá jar jar que a mí me parece un personaje inofensivo no apoya ni quita nada a la historia ahí está él yo sé que a la gente le parece medio cargoso medio annoying a mí es un personaje más destacó de los miles que hay y bueno se pudo pudieron haberlo usado mejor de repente pero igual a ver acá tengo estos dos personajes que son de star wars de black series y no estoy muy emocionado de abrirlo desde los compré dije no no me gustan los diseños ahí los accesorios que tienen igual no puede esperar a abrirlos entonces vamos a empezar acá con el jar jar beans este lo conseguí en el target no era un exclusivo obviamente porque no mucha gente lo ha querido comprar aunque si he visto que si muchos al comienzo sé que mucha gente lo compró y miren vienen acá con varios accesorios acá su escudo y su arma vamos a sacarlo esto si no me acuerdo que es en la película pero bueno ahí lo va a tener en su escudo su chido está bien chévere sí y acá este web con esta arma se ve bacán me gusta mucho se ve bien chévere ahí está esta va a estar a la par ahí con un rey con su light saber pues saquemos y ahí está ya ya bien el más odiado no 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 ahí está él y bueno si está su diseño ahí él no sería chévere que abra la boca pero no ahí está se mueve bien acá articulaciones de las piernas y te imagino que si va a ser fácil de parar porque las piernas los pies son anchos entonces pongamos de acá su escudo y su arma ahí está si se ve cool se ve todo un varaz ahí lo único que me hubiera gustado que acá como lo agarra el escudo sería más vertical en vez de horizontal lo que lo tiene que agarrar de una manera y media rara a menos que se lo pongamos al revés así bueno así si se ve mejor el gran jar jar bing no el gran ahora me van a matar ahí en los comentarios no es el gran pero no si está chévere personaje totalmente inofensivo estos accesorios están bien chéveres sí para que lo mejor de acá que pueden haber hecho para el personaje muy muy bacano entonces ahora vamos a abrir a rey la versión del dark side vision de rey no está bien bien cool este diseño me emocioné un poco en la película no quiero hablar de la película ya sabrá ya sabrá será para otro vídeo no quiero renegar y ahí la tenemos al dark rey y oh nice acá esta parte de acá de su hoodie de su capa es de tela y eso siempre me gusta mucho no obviamente sería chévere que acá esta parte del hood del hoodie se baja y se le suba pero no lamentablemente lamentablemente pero no está bien chévere ahora vamos a sacar la mejor parte que es su double bladed lightsaber nice 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 entonces acá se la vamos a poner está perfecto acá para que pelee con el jar jar no lo puedo creer este unboxing no lo planeé dije no lo voy a abrir porque son los personajes más odiados pero miren ahí sus accesorios sus armas caen muy bien ahí en la batalla no para que para que están bien chéveres no sí y sobre todo acá este dark rey está bien bien bacán no quiero hablar de la película pero voy a hablar acá de ella y sí sí les recomiendo totalmente a los fans de star wars si están coleccionando ahí a todos los black series necesitan su dark rey y ella está bien bien chévere para que a ver acá se mueve la cabeza un poco ahí sí 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 no sí totalmente recomendado a los que les a los que les guste y acá ya también para la colección para el stand está bien yo sé que todos los coleccionistas van a lo tienen ahí así lo odien a él los van a tener igual a rey los van a tener ahí en su colección sí para qué muy nice muy contento yo personalmente con estos dos action figures con las películas no tan contento no quiero hablar no quiero renegar pero bueno entonces bueno no se olviden de comentar de darle like de suscribirse acuérdense estos son los juguetes de marty yo soy diego no soy marty hasta la próxima y más